Leandro, hablemos de balances, pero esta vez son diferentes, porque no es común que los clubes de fútbol puedan mostrar balances con resultados positivos. River Play es una excepción, así es que contanos esa data. Sí, Silvina, vos sabés que los grandes clubes de fútbol en el mundo son una máquina de generar dinero, y en Argentina, al menos River y Boca, no son una excepción. River acaba de anunciar un balance que lo presenta como el mejor de su historia, con un superávit de más de 62 millones de dólares. El superávit es cuando los ingresos son mayores que los gastos, es decir, la capacidad de generar dinero de River es mucho mayor que su costo operativo. Y este superávit histórico, en la historia de River, de 62 millones de dólares, no tiene en cuenta, o sea, no se computan las ventas de los jugadores. Históricamente, en la Argentina, para equilibrar las cuentas, los clubes lo que hacían era vender jugadores para poder presentar balances sin grandes pérdidas. Bueno, River no necesita de eso. Hay un detalle fundamental. Este año River salió del mercado de capitales, lo hizo colocando en el mercado un fideicomiso financiero. Levantó dinero en el mercado para hacer obras, obras en su estadio, obras a nivel edilicio. Cuando vos salís al mercado de capitales, tenés que tener los balances ordenados. Y publicados, con mucha transparencia. Si no en el mercado, nadie te presta dinero. River tuvo que hacer eso para poder financiarse en su fideicomiso financiero. Y ahora presenta estos números que son tan, tan buenos. Es realmente llamativo que no solo una empresa pueda tener estos números, sino también, en este caso, una organización civil sin fines de lucro. Muy bien. Además, por fuera de todo esto, como bien marcaba Leandro, se aprobaron todas las transferencias. Fueron hechas de manera limpia y como corresponde. Tanto las que se hicieron al exterior como dentro de la Liga Argentina. Y con este dinero, que superó casi en 10 millones al balance anterior, lo que buscará River principalmente es reforzar su plantel de manera tal que en la temporada 2025 se pelee el frente de Copa Libertadores, el frente de Copa Argentina y los campeonatos locales a nivel Liga. Los tres frentes van a ser atacados por el equipo dirigido por el muñeco Gallardo. Principalmente su gran anhelo y su sueño, que es volver a ganar una Copa Libertadores o al menos disputar la final, como en sus tiempos de gloria, en sus recientes tiempos de gloria. A lo que se apuntaba el jugador fetiche, si se quiere, del próximo mercado de pases, extrañamente, porque ya está un poco avanzado en edad, es Nicolás Otamendi. Reconocido hincha de River, que dijo, bueno, tengo ganas de jugar en River, pero por una cuestión de seguridad prefiero seguir, por ahora, un rato más en Europa.